Cuba Información Tim Weiner, reportero del New York Times, en su libro Legado de Cenizas, una historia de la CIA, nos cuenta cómo en enero de 1960, Alan Dules, director de la agencia de inteligencia, le encargó a Richard Bissell, su jefe de operaciones clandestinas, la organización de una fuerza especial encargada de derrotar a Fidel Castro. Dules y Bissell presentaron sus informes a Eisenhower y Nixon. Con aquella fuerza especial no proponían invadir la isla, su idea era crear una oposición cubana responsable, atractiva y unificada. ¿Les suena? Una emisora de radio clandestina emitiría entonces propaganda hacia la isla con el fin de desatar una revuelta. Los agentes de la CIA adiestrarían a seis cubanos para que se infiltraran en el país, a los que luego se les arrojaría armas y municiones. Esta fue una de tantas propuestas para derrocar a la recién triunfante Revolución Cubana, que fueron antecedentes del fracaso histórico en abril de 1961 del intento de invasión a Cuba por Playa Girón. Aquella estrategia contra Cuba de los dirigentes de la CIA se basaba en tres elementos bien conocidos en los últimos 50 años. El financiamiento de una oposición, hoy llamada disidencia, la emisión de propaganda para generar revueltas y las acciones de terrorismo de Estado. El cuarto elemento faltante desarrollado en todos estos años, la guerra mediática, con la que demonizar a Cuba y restar apoyos externos, es también llevada a ejemplo en el citado libro. El autor relata uno de los trucos propagandísticos que quedaron en el cajón de las ideas, el de el cubano empapado. Un agente cubano entrenado por la CIA aparecería entonces en las costas de Turquía afirmando ser un preso político que acababa de escapar a nado de un barco soviético. Proclamaría entonces que Castro estaba esclavizando a miles de sus compatriotas y enviándolos a Siberia. Desde entonces, prácticamente no pasa un día sin que algún cubano empapado aparezca en las costas de los grandes medios de comunicación, alimentando la propaganda de guerra de los poderosos contra su propio pueblo.